¡Liquidado! ¡Necesito otra cauchera! ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Tenemos Charlie! ¡Enemigo capturando a Alpha! ¡Dominamos Charlie! ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Nave de reconocimiento lista! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Aseguramos Bravo! ¡Nos miramos Bravo! ¡Batería antiaérea en posición! ¡A la espera de órganos antiaéreos iniciados y atacando objetivos aéreos! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Están capturando a Alpha! ¡Avión de reconocimiento busca objetivos! ¡Están tomando Bravo! ¡Avión de bombardero a la espera de órdenes! ¡Bomba ISON lanzada! ¡Avión de bombardero a la espera de órdenes! ¡Avión de reconocimiento en la cauchera! ¡Apturamos Charlie! ¡Movimiento en la rocera! ¡Todas las posiciones aseguradas! ¡En el balcón! ¡Enemigo en Alpha! ¡Enemigo en Charlie! ¡Alpha está en la búsqueda! ¡Están tomando bravo! ¡Necesito munición! ¡Buen trabajo! ¡Descanso hasta el siguiente avance! ¡Buen trabajo! ¡El enemigo controla, bravo! ¡En la trinchea! ¡Están desangrando! ¡Tenemos, bravo! ¡Nave de reconocimiento lista! ¡Aseguramos Alpha! ¡Están tomando ataque! ¡Han quedado en el búnker de los Alpha! ¡Hemos interceptado un cohete V2! ¡Está listo para su lanzamiento! ¡A por eso, Skartoffel! ¡Jardy está en la búsqueda! ¡Están capturando alza! ¡Capturamos, bravo! ¡Zunker del avance! ¡Está listo para su lanzamiento! ¡Está listo para su lanzamiento!